hoy por hoy tenemos un que si lo digo pues que si lo digo la sección clásica vamos a escuchar a la gente los que si lo digo que tienen que tienen que decir si tenemos bastantes acumulados ya que como dijimos lo de que faltaban que si lo digo la gente se lo tomó confesión 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 y de repente que si lo digo que no hay claro claro y dijeron no te preocupes yo yo digo espérate que te voy a decir espérate que digo unos cuantos entonces tenemos unos pocos vamos a ir rápido y no nos vamos a enrollar mucho porque queremos escucharnos los máximos posibles sobre todo por ver si podemos dejarlo como un poco reseteado limpio para la siguiente temporada exacto entonces hoy toca escuchar a muchos unos toca escuchar unos cuantos nos vamos directamente sin más dilación a la gente le encanta escuchar a los unos así que vamos a ello a ver qué nos tienen que decir todo anónimos a no ser que digáis el nombre no más empezar claro hola patricia hola marcos primero pues decirles que muchas gracias por este podcast me entretiene mucho me acompaña durante mis tardes llenas de tareas de universidad y bueno yo traigo la cuestión de que como los fandoms influyen en cómo ves a un grupo no por ejemplo yo soy army y por muchos años había escuchado bts pero como que me daba miedo entrar a estanear los así o sea yo ubicaba sus canciones las escuchaba de hecho wings era uno de mis álbumes favoritos pero ni me sabía el nombre de los miembros y así hasta en 2020 que dynamite se hizo muy grande pero pensando en retrospectiva todo ese miedo que tenía era porque o sea veía el fandom y decía ay me da miedo estanear los porque no sé si voy a salir viva de un foro o algo así o de algún grupo de facebook muy legítimo eh tiene más y otro con otra cosa que me pasaba es por ejemplo con un buenión y jenny ah pero esto es distinto es otro tema yo creo que es distinto no no es por estanearlas a ellas cae un hate inmenso y dicen cae mal o por ejemplo con juan yong el vídeo de la fresa o jenny el vídeo en donde trae los lentes y las demás están bailando y así yo decía ay pues sí son flojas o sí pero o sea me pongo después me puse a ver más contenido tanto juan yong como jenny y dije ay son súper lindas las dos o otra cosa que pasa también siento es que mucha gente que entra al kpop no por el lado de bts actualmente pues al menos en méxico he notado como esa últimamente como como resistencia a bts porque por ejemplo en los random dance no ponen ninguna canción de ellos o ya no hay dance cover de ellos en los eventos de kpop y las que entran pequeñas no son los fans sobre todo las he escuchado decir como es que bts está este sí que sigue este sí a lo que voy es que si nuestro juicio se nubla sin ni siquiera antes conocer al grupo y luego eso muchas veces es culpa del fandom y crea mala publicidad para los grupos muy bien resumido el que si lo digo al final la verdad es que sí ha dicho tenía dudas de que era el que si lo digo pero al final lo ha clavado lo ha clavado o sea ha dicho efectivamente esto es creíamos que no iba a seguir como en el segundo audio pero en verdad sí que estaba ahí lado de alguna forma básicamente está diciendo que hay muchos idols y muchos grupos que muchas veces se crea como una imagen global de ellos en base a unos fandoms que les atacan otros que les defienden otros que tal no sé cuánto que te distorsiona a lo mejor un poco realmente cuál va a ser siquiera tu perspectiva del artista y si realmente tienes que tener eso en cuenta claro o sea yo esto ahora mientras me he hecho adulta con el kpop he encontrado la fórmula cuál es la fórmula seguirlos a tu puñetera bola ya eso está claro o sea lo de jenny lo he visto muchas veces y yo muchas veces he dicho hostia jenny macho vaya ganduladas te estás pegando pero luego yo otras veces he visto a jenny y he dicho vaya chocho se lo está comiendo vaya chocho tiene jenny como lo puede hacer tan bien vaya puta reina ¿sabes? o sea y con wongyun me pasa lo mismo y hay veces que veo a wongyun y digo wongyun es literalmente una reina podría pisarme la cara y le daría las gracias y hay otras veces que veo a wongyun y digo tienes más cara que espalda ¿sabes? o sea tengo las dos cosas ¿sabes? entonces obviamente son personas y en momentos sentirás que son más de una forma y otras veces sentirás que son poteo otras ¿sabes? o sea sí pero yo entiendo eso en el sentido de que por ejemplo lo que estaba explicando ya al principio es que a ella le gustaba BTS pero le daba miedo meterse en el fandom de BTS por X o por Y sí no hace falta meterse en un fandom no hace falta meterse la cosa es disfrutarlo tú a tu rollo claro o con nosotros que no atacamos a nadie hay mucha gente que se cree que sí que atacamos además a cuchillo limpio pero no es así si nosotros atacásemos o fuésemos como son los fandoms tóxicos y demás no pondríamos ni la mitad de los mensajes que nos mandáis aquí ni nos ni diríamos absolutamente nada de lo que decimos claro nosotros somos súper tolerantes con todas las opiniones a mí lo que me pasa mucho por ejemplo es que a mí me gusta muchísimo TXT sí me encantan y yo podría decir yo que soy moa en plan porque me considero muy fan me gustan mucho todos los chicos me meto por el culo todo su contenido no sé por qué no tengo todos los CDs pero tendría todos los CDs todo el contenido si no los colecciono es porque mis fabs son difíciles de coleccionar y yo hay una cosa que he rentabilizado en el tema de las colecciones y es si te da ansiedad o dolor de cabeza no lo hagas efectivamente entonces solo colecciono cosas que me resultan de fácil acceso sí y me parecen guay en plan de obviamente son mis favoritas pero por ejemplo yo que sé últimamente nos hemos metido a coleccionar Kazuha pues no estoy coleccionando absolutamente todo de Kazuha pero lo que voy viendo lo voy pillando y me resulta como fácil ir pillando cosas pero bueno eso ya me ha relacionado con el coleccionismo que no tiene por qué sí pero que te quiero decir que por ejemplo que yo soy muy fan de TXT pero por ejemplo imagínate que me meto en el fandom no sé cómo es el fandom de TXT sé que por ejemplo el de Stray Kids también alguna vez las han puesto de vuelta y media en plan que las de Stray Kids hay un sector que son muy pesadas pues imagínate que por lo que sea el de TXT es igual o sea con qué cara me meto yo a un fandom simplemente para que me digan es que si no tienes ni los álbumes cómo vas a ser fan no me apetece entonces pues simplemente es como yo considero que sí que soy fan pero yo soy fan desde mi casa desde mi contenido sin relacionarme con el fandom de forma directa algunas cuentas sí que las sigo porque comparten contenido de los chicos y me gusta verlo pero más allá de eso yo soy fan de mí para adentro es completamente legítimo y irrepetible claro entonces yo creo que la solución ante situaciones como lo que le pasó a ella al principio con BTS es simplemente esa tú no hace falta que tengas una validación de un fandom tú no hace falta que estés inscrito en 200.000 grupos tú no hace falta esto ya lo hemos dicho que consumas absolutamente todo y que seas la más fan de los fans no simplemente disfrútalo 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 y ya está es verdad que hay muchas veces que para disfrutar las cosas es mejor compartir porque lo típico compartir es vivir cuando tú compartes algo que te gusta con alguien que aún encima te cae bien lo disfrutas dos veces lo disfrutas mucho más y te dan muchas más ganas de todo pero bueno hay veces que si compartir va a ser que te haga daño a ti mejor no lo hagas claro es que ya hemos visto tantas experiencias de gente que ha entrado en un fandom y se ha tenido que salir porque lo pasaba mal que digo pero porque te estás metiendo en una cámara de torturas se supone que la música debería ser para ti algo disfrutable en plan disfrutar de tu grupo con otras personas al final es toda una carrera entonces nada pasar y es totalmente comprensible lo de que ciertos fandoms te frenen a la hora de disfrutar de un idol pero simplemente la solución es disfrútalo tú con ti mismo en tu casa y lo de que a BTS en los random play dance ya no les ponen mucho es verdad eso es completamente verdad no lo entiendo de ninguna forma en plan entiendo que porque a lo mejor hay mucha gente que ya no conoce pero por qué no pondría el DNA o bloodstream tier porque no se saben las coreografías porque no la va a bailar nadie ya sí 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 pero que es que es raro es raro vamos con la siguiente muchas gracias por tu confesión persona anónima vale este de aquí ¿no? sí mi que se lo digo del día es que me molestó mucho que en los juegos de Hive no le dieran la importancia a From Miss Nine básicamente fueron recontra ignoradas y la verdad es que para mí son una de las de los mejores grupos de girl groups que hay hoy en día la verdad me gustan mucho como cantan siento que están súper infravaloradas y la verdad es que que me molestó mucho como las trataron en en los juegos y también siento que al ser el film tampoco las trataron muy bien por ejemplo cuando a en Chae es un creo que es el nombre del de el chico en Hypen tipo no recordó su nombre y la verdad me pareció súper como irrespetuoso de su lado que haga eso o sea mínimo o sea creo que lo hizo a propósito y la verdad que eso me molestó claro si es a propósito a ver porque si no me confundo para cuando fueron los juegos de Hype ya había pasado 3-4 meses desde que había debutado el Israfim y la verdad es que están bajo tu misma empresa y tampoco es que hay no sé tantos grupos en Hype y menos girl groups tipo la verdad me pareció me pareció bastante como desubicado de su lado y nada me pareció súper feo y lo mismo con Fromis9 ahora Fromis8 me pareció súper feo de parte de la empresa que les hagan ese destrato porque la verdad es que siento que es un destrato para 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 el grupo así que nada ese es mi que se lo digo a ver yo no los vi particularmente esto vi muchos clips vi en plan las coñas que hacía que había de Jonjun y Kazuja miraditas y cosas así yo había a Jonjun devorando absolutamente todas las coreografías de todos los grupos que ponían sí sí o sea las había todas no sé qué no sé qué grupos estaban estaban Leserafim Fromis TXT en Hypen Seventine estaban creo que sí sí estaba Seventine creo que sí y no sé quién más tienen por ahí pero de chicas es que no tienen prácticamente más en Hype o que yo sepa y con respecto a lo de Fromis completamente o sea Fromis me parece que es un grupo para la trayectoria que llevan están como súper anderrate no les hace mucho caso ni siquiera lo entiendo o sea de verdad ni siquiera lo entiendo me parece un grupo que podría ser un en plan el G-Friend de la cuarta por así decirlo o sea me parece un grupo todas carismáticas todas guapísimas todas cantan bien todas bailan bien o sea todas lo hacen bien todo ¿sabes? o sea tú las ves y dices no veo nada que diga no y que tienen temones es increíble el grupo pero por alguna razón siguen como súper en Nugudom por así decirlo tampoco es Nugudom porque son famosas y tal pero no están como en la vibra de decir o sea están como al nivel de un Cherry Bullet ¿sabes? es que es como ¿sabes? a mí me gustaría saber cuánta fanbase tienen en Corea porque es una data que yo no tengo creo que sí que tienen mucha sobre todo por los fans masculinos sí ¿verdad? sí es de esos grupos es de esos grupos es de esos grupos es de esos grupos sí a ver ellas son todas guapísimas claro o sea yo lo digo que es de los grupos con más visuals por así decirlo que he visto yo en mucho tiempo ¿sabes? a Yuri por ejemplo que es la que se ha ido tenía una fanbase brutal también por el Produce mucha gente quería que debutase en el Produce y demás y o sea muchas otras miembros tienen en plan unas fanbase muy grandes aquí por lo que sea no llega a ser un grupo que cuaje del todo aún así tampoco es como que conocemos sus canciones sí obviamente nos encanta tú con Diem que estabas obsesionado sí la de Feel So Good también eso Feel Good la otra ¿cómo se llamaba? la de Love Bomb Love Bomb yo soy Love Bomb están sí o sea tienen buenísimas canciones incluso las besides y la de Verano que sacaron también a mí me encantó Stay This Way Stay This Way me flipa no lo sé igual el programa Corea y sus cositas un poquito de misoginia nunca les falta igual tuvieron ahí un poco de lo orientaron más por los boy groups porque eran más populares simplemente es que como no lo he visto no sé decirlo pero yo creo que simplemente se orientaron rango de popularidad y los otros grupos que hay en Hype de alguna forma les dan 20 patadas a Promis por muy conocidas que sean obviamente si el de Hype en este hizo como una coña con que no se sabía el nombre de un chae pues hombre eso de muy buen gusto no es es que no lo he visto entonces no lo he visto y no lo sé si es tal cual nos lo ha dicho o es desinformación desinformación pero 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 sí obviamente con lo que me gustan a mí las canciones de en Hype y me da la impresión de que a nivel grupo son un poco folloneros sí es verdad siempre tienen alguna movida por ahí con lo del fat saving y demás por eso no ya tienen ahí sus cosillas es verdad que en Hype por esa parte rebu rebu con lo bien que estás tan era te quiste como me gusta lo bien que se siente como me gusta te quiste todos unos angelitos como me gusta te quiste unos angelitos vale bueno vamos con el siguiente muchas gracias por tu confesión sí que sí lo digo no sé si lo hemos respondido como tal pues tampoco hay que responder los que sí lo digo no simplemente comentarnos que sí lo digo es como ahí lo llevas sí vale ese primero es el que sí lo digo vale pues vamos con él a ver hola Marcos hola Patricia soy Inés Alicante y tengo un que sí lo digo he de decir que cuando empecé en el K-pop en 2018 2017 empecé por Block B y luego me metí a BTS y tengo que decir que realmente la calidad musical de Block B al principio era mejor que la de BTS o al menos eso creo un saludo me gusta mucho el podcast un besazo muchas gracias un besazo Inés hombre Block B Block B tiene tenía lo suyo no no pero Block B tiene buenas canciones Block B es un grupo muy icónico de segunda y tal sabes o sea yo es que solo conozco a Nalina porque se hizo viral en TikTok ya pero o sea seguro que conocen más porque tienen más canciones famosas pero la única que te llega así es esa sabes obviamente por el TikTok y eso a ver que si lo digo sí pero igual es un poco también cosa del principio puede ser a mi BTS al principio no me gustaba tanto claro o sea la cosa es eso que es como controversial pero hay mucha gente que es muy defensora de BTS al debut y gente que el debut de BTS no le gustó una mierda y un poquito más adelante ya se engancharon a ver yo creo que es personal y es tema es eso es a nivel calidad musical pues igual Block B tenían en ese momento más medios porque recordemos que BTS salía de Big Hit que no eran nada entonces no tienes en los mismos medios no tienes los mismos productores no tienes como más background que BTS estaba en ese momento no me acuerdo pero supongo si era una agencia ya con una trayectoria pues no estoy seguro es que no tengo ni idea no tengo ni idea lo voy a decir porque no tengo ni idea pero yo creo que sin saberlo desinformando totalmente que nos lo digan en los comentarios una de las razones se podría deber a eso también a ver de todos modos yo creo que en BTS hay como distinta gente que por época o cuando les pille tienen como distintas eras que les gustan más o menos está la gente que les flipa la era de Ram Save Me Dope todas estas que son como medio antiguas medio BTS renovado medio tal que es como eso fue la época dorada eso fue increíble luego tienes a las que te dicen que su favorito es Bloodsuit and Tears D.N.I. todas estas que son como en plan la época que yo creo que más como lo empezó a petar y luego están todas las que reniegan de toda su faceta mainstream en inglés Dynamite Butter esto que han sacado último Life Goes On es un poco como 50-50 o sea un poco mezcla en el sentido de es como antiguo pero también es tan renovado pero es como para los fans claro entonces a ver a mí lo de elegir era o no te puede gustar más o menos una u otra pero al final lo que te gusta es el grupo claro o sea a mí me gustan muchas canciones de BTS y aunque haya canciones que te vayan más en algún momento o menos en otro sigue siendo o sea una cosa lo cambia a la otra ¿sabes? claro o sea lo único es eso que le puedes tener como más cariño a una época a otra dependiendo como te pegue pues a eso a mí me pasó eso que cuando estaba como escuchando más K-pop al principio era la época de DNA Fake Love había salido ya Bloodsuit and Tears entonces era como son esas tres DNA, Fake Love y Bloodsuit and Tears hay a mucha gente que les pegaron una hostia muy grande luego hay otra gente que está con la época de Fire Dope Ram y demás es como ese fan army un poquito más nostálgico que le gusta un poco más ese rollo pero tampoco es el debut ¿sabes? claro es la parte en la que empezaron a hacerse famosos porque es que el debut va mucho más atrás de los más antiguos entonces pues claro ahí está claro a ver dos grupos muy icónicos Blood B y BTS no se me puede decir más vamos con nos quedan dos ¿nos da tiempo Patricia o no? 18 minutos sí nos da tiempo se intenta se intenta va ponte los cacos voy ¿qué coño estás haciendo? me quedan para de momento te has quedado esta leñeca he hecho desconexión mental sí sí ¿te lo has puesto al revés? no sí sí ah Patricia se ha bugueado Patricia se ha bugueado ha habido un momento que ha dicho no estoy haciendo un podcast se me ha desconectado el cerebro increíble bueno mi que si lo digo es que Ryujin debería ser la verdadera minddancer de Itzy bueno sutil breve rápido conciso claro ¿quién es? Charion como Charion me duele pero entiendo el punto yo creo que baila mejor Charion creo que Charion tiene el baile más limpio claro o sea la cosa está en eso en que una cosa es digamos el nivel de calidad de baile y otra la versatilidad de baile en ese sentido creo que Ryujin es más versátil en los estilos y que sí que puede dar como bailes tipo dance break y todo eso pero a la hora de como los pasos la limpieza Charion es más limpia yo creo que Ryujin de alguna forma tiene como más personalidad bailando está como mucho más marcado en su estilo y es mucho más fácil quedarte y decir es que esta tía se está comiendo la cámara pero claro eso no tiene por qué ver tanto con bailar bien o mal ¿sabes? bueno sin ir más lejos en KBS esta que hicieron no sé si era de la última de la última canción de la de Chesaire es una parte que se ponen los gorros y a Charion se le cae el gorro y Ryujin supongo que no estaba pensado que se le cayase el gorro porque se le cae bastante de despiste y llega Ryujin que sale por detrás hace el dance break le pega una patada al gorro y literalmente parecía que estaba pensada la patada al gorro le queda súper limpio en plan wow da la patada incluso a tiempo en coreo y dices en plan se la suda ¿sabes? o sea literalmente le puedes tirar un tronco de esos del Fall Guys una pera de esas y te la esquiva y te la esquiva y queda bien ¿sabes? o sea como que en ese sentido entiendo que tiene como muchísima personalidad y es la hostia y puede parecer como que en términos de baile lo hace mejor pero yo creo que Chaerion marca perfecto o sea tú ves a Chaerion bailando y es en plan muñeco del jazz dance en plan esto va aquí esto aquí mueves aquí la cadera llega hasta aquí el pie va hasta aquí y no hay nada que digas ay ya ahí se ha tropezado un poquito es más a nivel técnico Ryujin es eso que tiene como un estilo más personal y de alguna forma pues eso lo ves pero bueno como le dan también las partes de dance break y todo eso no hay tampoco mayor problema creo que cada vez menos deberíamos asignar los roles porque eso es algo que ya comentamos que la cuarta generación se estaba borrando entonces simplemente no hace falta que haya main dancer las dos bailan muy bien pues si le tienen que dar como trozos de baile a alguien que se lo den a ellas y listo y Yei también baila muy bien y el vídeo de Yuna bailando ha sido increíble y porque una lo haga un poco peor como muchas veces se le ha criticado a Lía tampoco pasa nada sabes o sea quiero decir que cada una va aquí un poco a su rollo y a lo que esto o sea no es máxima exigencia todas tenéis que rapear cantar y bailar perfecto sabes claro que si todas lo hacéis bien pues entonces no habrá que asignar el rol pero coño si una lo hace mejor tampoco pasa nada sabes o sea que esto no es medirse a ver quién lo hace mejor quién es la mejor del grupo todas las del grupo son talentosas por eso están ahí venga vamos con la última y cerramos la sección sección larguita pero bueno no pasa nada que luego la gente lo agradece que si lo digo confesión es que la calidad musical de la cuarta generación ha bajado muchísimo porque tú por ejemplo vas a la segunda generación las canciones eran bastante buenas tú vas a la tercera generación vamos a decir bueno los tres famosos BTS, Blackpink y Twice aunque le digo que los otros que nos hacen famosos sean malos pero tú vas a esos tres grupos y las V-Sites son muy buenas e incluso a veces más buenas que las titles pero tú vas a ahora la cuarta generación que quitando algún grupo autoproducido como G.I. de los Trickies por ejemplo y las V-Sites son se parece que la gente que hace las V-Sites menos el Serafim para mí el Serafim es el el grupo de la cuarta generación con mejores V-Sites que no es autoproducido y es que las V-Sites son malas es que parece que no sé que la gente que las hace no se esfuerza en hacerlos lo está diciendo lo está diciendo lo está diciendo Itzy las V-Sites de Itzy son en mi opinión yo soy mi Itzy y me gusta mucho Itzy pero es que las V-Sites de Itzy la mayoría es que la calidad musical está bajando muchísimo porque tú escuchas V-Sites de segunda tercera generación y V-Sites de la cuarta generación y es que hay muchísima diferencia en el sentido de que la tercera generación tenía una calidad musical increíble y ahora la cuarta generación como lo que hacen es cada vez más producto producto y producto se esfuerzan solo en la title que es la que va a escuchar todo el mundo y las V-Sites solo los fans por así decirlo y como los fans se van a conformar con todo por así decirlo hacen cualquier lo más rápido que puedan hacer y las y no tienen calidad musical la mayoría de grupos no digo todos de grupos que tienen V-Sites muy buenas sí a ver yo en general tampoco te puedes quedar como toda la calidad musical de la tercera o sea de la cuarta generación es mierda no puedes eso tampoco se puede decir pero sí entiendo el punto de nos curramos la title y las V-Sites no están bastante igual claro pero además es que solo estamos viendo tan sencillo como que cada vez en la cuarta generación está más extendido hacer single álbum con una title y una V-Site y ya está y te sacan cada X tiempo una title y una V-Site no se preocupan de hacer más es como vamos a sacarle una V-Site por no sacar una sucia canción sola que sea la que vamos a presentar en el programa pero que a ese nivel sí que les dan un poco más igual sí que es verdad que las V-Sites de Le Serafin son impecables y Stray Kids también y Seventeen también me encantan pero Seventeen no son cuarta ah bueno claro es verdad Stray Kids lo que pasa es que como han sacado hace poco es que es lo que dice igual que G.I.D.L. se autoproducen muchas cosas entonces ahí digamos que tienen como una línea argumental que es la suya propia porque la realidad la realidad es que muchos 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 casi todos de hecho compran las demos a compositores y entonces pues directamente compran la canción y la ponen igual no la retocan mucho con respecto a la demo porque lo que le da profundidad es que tú puedes comprar una demo con una letra y una melodía pero tú retocas la melodía cambias la letra la acomodas a la forma que tú quieras y muchas veces lo que hacen con las V-Sites es directamente tal cual te mandan la demo que las mandan en inglés la traducen al coreano le arreglan un poquito la base y ya está fuera es canción para rellenar porque hay que rellenar porque si no queda mal entonces en ese sentido sí que es verdad porque las reinas de las V-Sites Red Velvet dominan sí hombre por ejemplo Luna que es este que también está es que yo creo que el salto es entre tercera y cuarta que por ejemplo se llevaron Ice One y Luna sí que tienen muy buenas V-Sites pero yo por ejemplo con Luna creo que las V-Sites cada vez fueron siendo peor con el paso del tiempo también porque tuvieron sus cosillas pero sabes que en principio eran muy buenas porque estaban más pegados a la tercera generación y eso se llevaba más y luego ya era como más y con Ice One a mí por ejemplo las primeras V-Sites no me gustaron mucho pero si es verdad que las últimas me gustaron mucho luego tenían muy buenas V-Sites el primer álbum de A-Spa tiene muy buenas V-Sites hombre a mí por ejemplo todas son buenas no tienen ni un skip es como diría Junjin no álbum skip sí y es verdad no skip álbum y bueno TXT tienen muy buenas muy buenas me gustan todas y NCT pero claro es que NCT estamos un poco en las mismas es que es el lore de la SM y que son tercera pero están en cuarta exacto es que purita cuarta sí que no es tan erróneo decir que son peores las V-Sites Stacy tiene buenas V-Sites bueno claro Stacy es muy buena no tiene todas las V-Sites muy buenas pero tienen muy buenas V-Sites pero cumplen muchas de ellas cumplen y dices son muy disfrutables es que yo de verdad yo lo digo que me sabe muy mal pero yo escucho las V-Sites de Itzy y digo no puedo no puedo porque es que hay aquí cosas que es que de verdad se sienten que están hechas por una IA o sea que en plan siento que canción genérica está por una IA no pero siento como que no le han metido pasión como que no le han que no sé que les han puesto ahí en el estudio y han dicho venga cantadla cantadla literalmente la canción más genérica que haya no os compliquéis mucho en plan y que hay en plan canciones como Razer como Shoot y demás que están muy bien sí pero hay otras muchas que yo las escucho y digo que no ¿sabes? y sobre todo cuando vienes de gente como Sister que se curraba los álbumes un montón como Guild Generation que tiene ocho full álbums full álbums más todos los minis que las V-Sites para ellas son en plan tiene que ser algo bueno vienes de álbumes como el el Picaboo de Red Velvet que tienes Kingdom Come que tienes Just en plan que tienes look que tienes barbaridades ¿sabes? es como de repente que haya bajado tanto aquí el nivel o Exo en plan el álbum de Lucky One y de Monster y el de Tempo bueno es que son increíbles o sea en plan da rabia ya no se hace ya no se hace tanto full álbum no y cada vez se hace más single álbum el segundo podcast y tiene que ver con eso el segundo podcast hablamos de esto que mucha gente ya no se acuerda porque hace ya mucho de aquello pero lo hablamos de todo esto de los álbumes y de los singles y de que cojones está pasando en plan ¿por qué? ¿por qué? o sea de verdad ¿por qué? pues es lo que dice quieren cada vez más producto quieren sacar más contenido para enganchar a la gente de alguna forma para que no se olviden de los grupos y al final ahí sacrifican de alguna parte calidad musical sí bueno es lo que hay lo ha dicho lo ha dicho lo dijo lo dijo lo dijo